Buenas a todos viciados, soy Sliver y vamos a verlo todo en Mario Kart 8 de Lux de nuevo en el canal Pero estamos por fin de nuevo con rozando la catástrofe con mi clan RK ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a jugar una especie de partida temática, ¿vale? Que es lo que hacíamos muchas veces Que si os llegáis de colores, que si yo soy de colores y todas esas cosas Pero ahora vamos a hacer Splatoon 2 O Splatoon 1, bueno, Splatoon 2, que queda más guay Splatoon 2 en Mario Kart 8 de Lux, ¿vale? Básicamente todos vamos a ponernos personajes de Splatoon y vehículos de Splatoon Entonces, lo que vamos a jugar vamos a ser Verás tú que me dejo a alguien seguro Spike, Calilucho, Usio, Roberto, Anso, Sliver, Humo Y... ¿Qué pasa? Rey y Roberto ¿Ya te he dicho Roberto? No, señoras y señores Vale, pues ya está Somos todos esos los que vamos a jugar Va a ser cuatro carreras, todos contra todos Y a ver qué sale, ¿vale? O sea, que vamos allá, chavales Yo voy a llevar esta combinación, ¿vale? Va a ser Inkling Chica La naranja Con ruedas acolchadas Porque son las más coloridas Y Calacuad Y superala Y ellos se van a poner, pues, bueno Pues... Todos chicos O sea, Inkling chicos y chicas, ¿no? Llevamos todos No llevamos al final ningún video de Splatoon O sea que vamos allá A ver qué tal, a ver qué tal lo hacemos Que por cierto No lo he dicho Pero... Spike 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 Usio Y Calilucho Son tres fichajes nuevos en el clan, ¿vale? Entonces, pues bueno Se estrenan aquí en el canal Vale, vamos allá Primera carrera Esto que narices Vale, ¿cómo se llama esta pista? No sé ni cómo se llama La mina de Wario, tío Mira de Wario, mira de Wario Va, es que... Mira, mira, mira a todos, tío No sé qué me hace más gracia Si la... Bueno, sí, sí, sí que lo sé Lo que me hace más gracia Son las ruedas acolchadas Sin duda Va a ser cuidado Va a ser cuidado Tengo rayo Sí, sí Tengo rayo No, se me ha escapado el plátano Bueno, alguien se lo comió O sea que... Oye, Spike ¿Cómo puedes tener una seta de primero? Pregunta Uy, uy, se ha tratado Roberto, ¿eres tú este? ¿Eres tú? Quita, quita Hola, Grace Hola, Grace Hola, Grace No, 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 no Uy, me abrí, me abrí Por favor, no me... No me he chingado 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 Hay que pillarle No, o sea No me he chingado No sé Eh, Fumo Fumo No, eh Si quieres paz y amor Eh, cómprate el paz No Unos saludos a Reyk No, no, a mí me ha dado Reyk está fuorísima, eh Aunque arrojas bien he chingado Uy, pendejo Uy, la verdeza Mira, a ver, mira No, el rebote ¿Ha sido rebote, no? ¿O no ha sido rebote? No, el rebote, no ha sido rebote No, voy a pillar doble Voy a pillar doble Pero que me lo quitan Oh, vale, ya está, ya está No mames, quedan tres, Rodney ¿Por qué tienes estrella? Delante de mí Viene una concha azul Saludos Saludos, ahí Va, va, va El primero está afuera El primero está afuera Adiós, Pikesito Tío, como he tocado un plátano O sea Voy a ser bueno, ¿vale? Voy a ser bueno Tío Rayo en 3, 2, 1 Mentira Ah, ¿qué pasao? Lul, me he comido mi plátano Ah, güey, subí el plátano Agüesome la verde Agüesome la verde Ah, güey, subí el plátano Claro, adiós No, 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 no No, no, no Me voy a creer, me voy a creer Eh, pero si te ha dado Qué falso es esto ¿Quién está aquí? Me ha creído, por eso ¿Quién es este? No, ahí, ahí Por Dios, el fuego No Pensaba que era el mío No dejé la ombra para atrás, eh No Me ha caído yo, tío Se la creyó Y Spicke también se la creyó Todo por el platanazo, tío He tirado un plátano para adelante Y me ha caído en toda la cabeza Madre mía Es malísimo, eh Hemos hecho votos en 8, eh O top 8, depende de cómo lo mires Top 8 Top 8 Top 8 deluxe El topo Vale, vamos a votar Voy a ser inteligente Y voy a votar Desierto seco seco Vale, aquí se tiene que hacer justicia Yo no digo nada Y lo digo todo Justice Se viene ¿Quién va a hacer smuggle? Confesad Yo me quedo Unos saludos Venga, yo me voy a quedar también Ay, es que la voy a ser querido Voy a palcar aquí el tractor Me parece que os voy a quitar todas las cagas Que los lleváis Un momento de rey Rake, ojalá me toque una roja No, me la creí Espera, creíste muy fuerte Uy No me la volverá a creer Que no Que no, Willy Te voy a robar las setas Uy, casi Vale, bien ¿Por dónde te vas, Sucio? Por la izquierda Vale, gracias ¡Ah, se la ha plantado! Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Qué cojones! Vale, vamos a hablar Está todo pe... ¡Eh, no, hijo de puta! ¿Quién es este? ¡Qué asco, Ansu! Vale, voy a tirar los platos en la su espada Oye, Jumo Como me intentes quitar el objeto Vamos a tener un disgusto tú y yo La mamá es la puta, caro Va a un calamar Vale Vale, vale, vale Jumo tiene rayo Jumo tiene rayo, lo he visto todo Ay, Ucio, qué perro Me la voy a creer con el rayo Me la voy a ir Me la voy a ir Me la acabo de inventar, Jumo Saludos ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué buen boomerang! ¿Por qué me has tirado? ¡Ohhhh! Me la voy a ir a rayo ¿Quién ha sido el negado? Por favor El puto Jumo No, no ¡Ay! ¿Pero por qué me haces eso? ¿Y tienes otra? Ah, vale, te han robado No, me la he robado Desgraciadamente ¡Ay, creo que tengo otra! ¿Pero por qué me he quitado la roja, tío? O sea, me cubro... ¡Oye, ya está! ¡Ya está! Que los calamares no se... Los cal... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hombre! Los calamares no se llevan bien con las tortugas, tío ¿Te acuerdas de la roja que me has tirado antes, no? ¡No! Yo me acuerdo de que le he quitado a alguien algo, eso es lo que me he acuerdado ¡Hombre, cómo! ¡No, cómo me da eso! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Vale, 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 vale ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene la remonta histórica! ¡Uf! ¡Roberto! ¡Puto rake! ¡Saludos! ¡Noooo! ¡Pero, qué lag, tío! En mi pantalla... En mi pantalla no te había activado ¡Lo verás! ¡Lo verás grabado! ¡Lo verás! ¡Ven aquí, machanga! ¡No, no me robes! Me robó ¡Tira a la roja primero! ¡Tira a la roja! ¡Que no tiene nada! ¡Que no tiene! ¡No tiene nada! ¡Pero por qué me tiráis fuego! ¡Dejadme vivir ya! Vale, vale ¡Noooo! ¡Preser! Otra vez Me van a dejarme, me van a dejarme ¡Ay! ¿Quién es este? ¡La bomba, no! ¡Vamos! ¡La rojas, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La remonta! ¡No! ¡La remonta! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, ya está bien de bullying, por favor Oye, al ser un inkling ¿Pero cómo que bullying? ¿Si tengo llegado con la estrella? ¿Es que es eso? Si es un inkling Si es un inkling en vez de bullying ¿Es bunkling? ¿Es bunkling? ¡Ja, ja, ja! No entiendo ¿Pero por qué? ¡Increíble! 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 Bueno, se acabó el vídeo Bueno, espero que les haya gustado Y por cierto, mis ciudades No quiero porque me activa la estrella Y a toda leche Ha sido una estrategia perfecta Oye, el Fire Hopping lo han quitado ¿O qué? Porque esto es el inkling Oye, esto es un poco abuso de poder ¿No, Calilucho? Votar tuberías ¿Abuso de poder? Opino Opino Aquí todo Opino pingüino ¿No? Se supone ¿Pero a qué pasó? Vale, venga, va, va Esto se gana Esto se gana Anso, ¿qué tienes? Saludos, tengo Saludos Pues no te veo saludar Por eso ¿Te quito el doble? Como me tires rojo me va a enfadar, eh Vale, toma ¡Noooo! ¡Pero por qué siempre igual! La creyó en la puta cara Es que no puede ser, tío Ahí está, atajado Soy Roberto Es buen fuego Así me gusta a mí Claro, hombre Ayudando aquí a la gente Dale fuego No, hago trick ¡Estoy fuera! Fuegote de calamar Estoy fuera Estoy fuera Te vas a coger mi platanazo ¡Mi platanazo! ¡Mi platanazo! ¡Mi platanazo! ¡Mi platanazo! ¡Ja, ja, ja! Va A ver, Roberto ¡Uy, la verdesa! El conchazo El con... Oye, Roberto ¿Eres primero? Sí, sí, eres primero No, 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 no Espique 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 No, pero tío Pero las va que spamees, guarro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Pero, pero por favor Dejad de va que spamear Para más frío Vamos, vamos, vamos ¿Qué tienes, Roberto? Vamos, vamos primero, vamos primero No, azul no, eh Te la vas a creer, te la vas a creer No, no Se la va a creer Vamos top, gente Vamos, vamos, vamos Vamos bastante top Vamos bastante top A lo mejor me... A lo mejor me la creo yo, eh Se la va a creer, se la va a creer Espero que sí, espero que sí Joder Venga Como pueda me freno y te comes la verde, eh Pero tío, pero tío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos Que buena Se la creyó Se la creyó No No Saluda No, tío, no puede ser Humo Se la vas a... No, me robaron el plátano Te la vas a recreer Se la creyó otra vez Una se está, una se está Oh Ahí está Ahí está, Roberto Ahí está, Roberto Ahí está, Roberto Ahí está Grande Se hizo Se hizo Roberto, Roberto, Roberto ha sido Se ha hecho justicia Sí, que además las has tirado con unas ganas En plan, en plan ¡PAPA! Sí, 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 las has tirado con toda la leche, tío Qué buena, qué buena Qué bueno, qué bueno Qué bueno Hemos remontado, hemos remontado Voy a votar algo Joder Que no se le espera a nadie En toda esa jugada Nadie se le esperaba Esto está ganado ya, eh Está ganado ya Está ganado ya ¡No puede ser! No está ganado Pues plátano, plátano para ti Uy, casi, casi, casi Toma humo Voy a pillar el noble aquí El huevaso El huevaso El huevaso El huevaso Mira, mira la verde Mira la verde Oh, qué bonita la verde Por dios Tom 2 Tom 2 No, Usho Top 4 Ahí, ahí La buena falta de monedas Ahí estamos Speed que tira roja Pa'lante A poder ser No puede ser que te la vas a creer tanto ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues sí, me la creí Ahora Bastante Pero nada, te la vas a creer tú ¡Aaah! ¡Ja, ja! Ven Ese se llama karma RK karma Mira, una bomba aquí sería perfecta Uy No hay bomba Pero va a haber esto Va a haber esto Ahí va, ahí va, míralo No, 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 uff Casi me la creo Esta bien, eh Esta cosa puede correr menos, tío Uff, casi, casi me la creo Uy, los plátanos ¿Te has comido el huevo? Ah, no, ha sido ¡A huevo! Menos mal, menos mal que tenía eso Eh, Reyk, que ya te he visto yo que venías con mala leche ¡Ay, Dios! Sí, ahí lo de Venga, vamo, vamo, vamo ¡No, pero ¿Por qué me haces eso? ¿Serás guarro? Esto, esto, esto no puede ser Mira, 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 ahí va, ahí va ¡Uy, Jumito! ¡Jumito! ¡Jumito, te la vas a querer! ¡Jumito, me queda una! ¡Es así! ¡Es así! ¡Talil! No, eh Talil ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Fuego T! ¡No! ¡Sí! ¡Para atrás! Ahora Pero el fuego para atrás ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¡Hola, Grey! ¡Hola, Grey! ¡Noooo! ¡Me tira al vacío la planta, tío! Oye, el fuego. ¿Quién es el pesado del fuego? Estoy fuera. Va un poco escapado el primero, ¿no? Saludos. Oye, ¿este foco por qué tan gratuito? ¡Alín! ¡No! ¡Pero el de la estrella, por favor! ¡No! 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 ¡No me parece justo esto! ¡Pero empate! ¡Y me deja último! ¡Qué asco, por dios! ¡Qué malo eres! ¡Joder! Es que no vale, tío. Esto al final es como un todos contra uno. ¡No, no, no! ¡No vuelvo a grabar con vosotros! ¡Ay! ¡No me voy a quedar así, tío! ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco! Ahora estoy picado. Haciendo teaming yo también quedo empate primero, claro. ¡Vale, chicos! ¡Decid en los comentarios quién ha ganado! J-Polution, por favor. ¡Liver! ¡Ha ganado Liver! ¡NvP! ¡NvP! ¡NvP por abajo, pero es muy bien! Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ¿vale? Hasta aquí. Ya lo dejamos por aquí. Ya me han humillado un poquito, reventándome. Ha sido un poco injusto, pero bueno, la vida es así de dura. Y más dura es una almendra. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado podéis dejar un buen like, suscribiros al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Retira la campanita y seguirme en miăng. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Te мест żadre. ¡Luna rodilla! ¡Gracias!